¡Puétalo! Este es el bossy Ok Yo lo que tiene es realidad, lo que siento, escucha Ok, tengo que hacer que esto cambie El rap pa'lante, lo que haga, tiene que ser el encante A mí no me importa ni quién tú seas, ni con qué grande Puede a que eroje, puede ser que raco, con los trinemantes Para los lagartos de los caimales Para el dinero y la fama, ya tenemos los timales Los tíos siempre son elegantes como cabanes Por eso soy el director y ustedes los antipanes Apreven fuerza, a cambiar mi cómodo por majo No se atrevan a cruzar la frontera, yo soy el chapo en esto Y para ser honesto, no vayas a descansar hasta llegar a donde quiero Por eso ya hay una buena buena Pues te dicen, si puedo joven, pues que me toque el cielo Si no de lo contrario, no me cuero Es más, si me toque el infierno, va a mi cuello Pero imagino que voy sin tener todo lo que quiero Pensé que suena duro Pero es porque vivimos en apuro El pasado es oscuro, el presente es oscuro El pasado es oscuro, el presente es oscuro El pasado es oscuro, el presente es oscuro En las noches frías, la pobreza fue un abrigo Ahora para el frío de cuero son los abrigos Pásame otra botella y de una vez Gracias a la gente que me pone adelante A lo que me pongo adelante Solo el bruto le va a costar al contrincante El que quiera que aguante cuando me tocan los guantes Sin cantar esta mamá adelantado Quiero cantarte Estoy viviendo como vive un narcotraficante Falta por tu irme pero ya soy un diamante Muchas quieren aunque sea ser mis amantes Todo sea por sus manos y sus cifrantes Pensé que suena duro Pero es porque vivimos en apuro El pasado es oscuro, el presente es oscuro ¿Cómo tú crees que va a ser el futuro? Aquí se mueve Pensé que suena duro Pero es porque vivimos en apuro El pasado es oscuro, el presente es oscuro Tengo que hacer que se quede el futuro Todo empezó por un relajuado, es un caso serio Le quité las máscaras, todos los panas El misterio Corrégame y se enfoca a ti, ponga a buscar tu imperio Tu cuenta bancaria se va a convertir en sementerio Un accidente es un puerto que controla más que muchos vivos Problemas se me meten entre miel y los estivos Pero si el mal se tiene que hacer, va a seguir activo Ay, me ha dado otro reto criminal, el archivo Vente a mi baño y como quiera me niegan el foro Pero hay flores que crecen sin tener que echarle abono No se si es una fiesta, pero en el estudio me como Dije que el abono va a ganar tener que a doliar el tono Y si escuchan promos y casi quiere salido en los foros Mucho por aprender, pero con el tiempo me moro La juventud está de mi lado, por eso ni me acuerdo Hasta luego, curro, pues como el futuro tengo el suelo Suerte, ¿por qué? Pensé que suena duro Pero es que el infierno se en apuro El pasado es oscuro, el presente es oscuro Como mientras que va a ser el futuro Aquí siempre lejos Pensé que suena duro, pero es porque vivimos en amor Dímelo, tranquila Si me ocurre el presente es oscuro Tengo que ser el futuro Tengo que ser el futuro Pero ahora Por eso te voy A mí que me estaba haciendo señas Que tirara otro chantén